Tal día como hoy, hace 100 años nacía José, este vecino de Talavera que hoy reúne a todos sus familiares para conmemorar un cumpleaños desde luego muy especial, aunque el homenajeado en cuestión resta importancia a la celebración. ¿Qué cumpleaños nada más? ¿Pero cuántos años cumple? Poco. ¿Cuántos? Uno y dos cero. Uno y dos cero cumple. ¿Eso cuántos son? Eso. Pues esos son 100 años nada más. 100 años cargados de vivencias que hoy recuerda con sus más allegados, pero además hoy hemos podido descubrir el secreto de su longevidad que según apuntan sus hijos reside en hábitos tan saludables como no probar el alcohol ni el tabaco. Pero hay algo más. Él andaba un montón. Vamos, si andaba, te puedo poner un ejemplo de lo que andaba. Pues hubo unos años que vivíamos en Segurilla y él trabajaba en Talavera. Y venía de Segurilla a Talavera andando. Repartía aquí el primer reparto, el segundo reparto, eso en las dos o dos y media, pues se volvió otra vez andando a Segurilla. Los familiares de Juan han iniciado la jornada con una visita. La del alcalde de Talavera, que ha querido felicitar a este vecino afincado en la ciudad desde hace muchos años. Y lo ha hecho concediéndole un regalo muy especial, el bastón de mando protagonista en esta edición de Mondas. Es una manera de agradecerles todo lo que esta generación ha hecho por las generaciones que estamos ahora, digamos, les hemos cogido el relevo. Yo creo que es un motivo de agradecimiento, de felicidad y siempre deseando que el año que viene, cuando cumpla 101, podamos estar aquí con él. Cinco hijos, 12 nietos y 12 bisnietos, cargados de alegría a esta familia Talaverana, hoy entona el cumpleaños feliz, esperando poder añadir a esta tarta algún que otro añito más.